Hola gestor del conocimiento desde la dirección de investigación queremos enseñarte cómo diligenciar correctamente la inscripción para participar en el banco interno y externo de directores de trabajo de grado para pregrado y posgrado especializaciones maestrías y doctorados vamos a hacer el ejercicio paso 1 en este paso debes ingresar al navegador y entrar al portal de la universidad de cundinamarca allí ingresarás al icono de ciencia tecnología e innovación una vez dentro encontrarás todo lo relacionado con banco de directores de trabajo de grado interno y externo tenemos los requisitos para ser parte de este banco más adelante encontrarás los enlaces de inscripción uno para banco interno y el otro para banco externo damos clic en el enlace para banco interno paso 2 una vez dentro del formulario digitamos nuestros datos personales nombres completos apellidos completos número de cédula correo electrónico institucional número de celular sin espacios seleccionar la sede seccional extensión a la que pertenece cabe aclarar que es la que perteneces no a la que te vas a escribir seleccione la dependencia facultad a la cual está vinculado seleccione el programa académico al cual está vinculado en que el ciclo universitario desea participar en qué nivel académico desea participar paso 3 en esta sección debe subir los enlaces correspondientes enlace de civil act actualizado enlace de orsit actualizado enlace de google académico actualizado por otro lado diligenciar en qué líneas translocales de investigación desea participar a qué facultad se inscribe mencionar cuál o cuáles son las áreas del conocimiento en las que como director de trabajo de grado manifiesta su competencia diligenciar experiencia como director de trabajo de grado y cómo puede aportar al estudiante en el desarrollo de su proceso investigativo paso 4 para esta sección debes tener listos los siguientes documentos autorización para el tratamiento de datos personales cédula de ciudadanía hoja de vida cargar el título de maestría el diploma y acta cargar el título de doctorado si aplica diploma y acta y por último se requiere un ensayo de máximo dos cuartillas en coherencia con el modelo educativo digital transmoderno medio recuerda antes de enviar tu formulario verifica que todos los campos estén diligenciados correctamente gracias por hacer parte de este banco de directores de trabajo de grado juntos somos un cundinamarca vigilado mineducación y y y y y y y y y